Aquí me tienes a solas frente al cuaderno Inventando historias, escuchando y a lo lejos ¿Dónde está el amor que me pertenece por creerlo? ¿Dónde está esa niña que aún yo espero? Miles de melodías que se quedan sin salir Miles de letras que esperan por ti El tiempo pasa y pasa y no te veo Amor, deja que la encuentre por favor Yo ya rendí cuenta con Dios Y ahora no me trates más así Que no puedo ver el sol Que no puedo ser feliz Y en este absurdo caminar De senderos sin su fin No me puedo levantar Hoy me caigo frente a ti Que vuelo Amor, que niño, que vuelo Y que tus besos sean dojadas para mí Y que tus besos sean dojadas para mí Que vuelo Amor, que niño, que vuelo Y tu caricia me despierta Y tu caricia me despierta junto a ti Y tu caricia me despierta junto a ti Cuántas veces he intentado quitarme el escudo Y de una vez frente a ti quedar desnudo Que no es mi estilo ni mi idea hacerme el duro Es sin querer, aquí te espero yo, lo juro Miles de paseos que se quedan sin ciudad Miles de caricias que se quedan sin dar El tiempo pasa y pasa y no me ve Amor, deja que me encuentre por favor Yo ya rendí cuenta con Dios Y ahora no me trate más así Que no puedo ver el sol Que no puedo ser feliz Y en este surdo caminado De sendero sin su fin No me puedo levantar Hoy me caigo frente a ti Que vuelo Amor, que niño, que vuelo Y que tus besos sean dojadas para mí Y que tus besos sean dojadas para mí Que vuelo Amor, que niño, que vuelo Y tu caricia me despierta junto a ti Y que tu caricia me despierta junto a ti Que vuelo Y que tus besos sean dojadas para mí Que vuelo Y que tu caricia me despierta junto a ti Y que tu caricia me despierta junto a ti Y que tu caricia me despierta junto a ti Y que tu caricia me despierta junto a ti Y que tu caricia me despierta junto a ti Y que tu caricia me despierta junto a ti Y que tu caricia me despierta junto a ti Y que tu caricia me despierta junto a ti